En este duplex tenemos dos cuartos, pero los cuartos son de igual tamaño, son espacios muy generosos. Fácilmente te cabe tu camaquín, tu mesita de noche y puedes tener hasta una silla para poder leer o tomar tu café en la mañana. La otra cosa bien interesante de estos cuartos es que ambos tienen salida directo al patio. También puedes disfrutar tanto afuera como adentro. Gracias por ver el video.